¡Bienvenido! ¿Qué se quiere? Mira el montón de gente que nos hemos reunido hoy para decirte que sí, tú puedes ser más. Sos un campeón, sos un velocista, vas a sentir un velocista en toda la vida, todo el tiempo que quieras. ¡Buenos abrazos! ¿Quién quisiera estar con ustedes? ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos!